Nuestro compañero David López habló con autoridades de educación para que nos comenten cuáles son las gestiones que están haciendo en relación a brindarle la seguridad a la escuela. Adelante. Y respecto a la situación de los robos que se han dado en la escuela Pedro de Betancur, la directora departamental de educación de Guatemala Norte indicó que ya se han hecho las gestiones para poder contratar a personal que cuidará las instalaciones en horas de la noche para evitar este tipo de incidentes. Además indicó que se estaría abordando el tema de seguridad junto a instituciones como la Policía Nacional Civil y el Ministerio Público. Esto fue lo que dijo, escuchemos. Estamos haciendo todo lo que nos corresponde, ¿verdad?, como dirección departamental para que se lleve a cabo la protección de esta escuela, gestionando el guardián que corresponde, por supuesto. Y que la comunidad educativa también como un equipo de trabajo como lo que somos, ¿verdad?, se conforme y se pueda proteger a la escuela. También vamos a realizar las gestiones ante el Ministerio de Gobernación para que una patrulla pues se haga el círculo perimetral y la pueda resguardar. ¿Han ustedes identificado a través de los maestros cuáles son las razones derivado que son constantes? Definitivamente pues la inseguridad y la violencia, ¿verdad?, pero pues se han hecho las gestiones, ellos pues ya al, ellos lo han hecho a los órganos competentes, al Ministerio Público y a la PNC y pues tienen que cursar lo que corresponde en ley, ¿verdad?, y nosotros pues gestionando lo que corresponde. En tanto, las autoridades de este establecimiento educativo han suspendido las clases, esto derivado de la situación, puesto que 10 veces han entrado a robar a esta escuela. Esta es parte de las declaraciones que daban las autoridades de la Dirección Departamental de Educación de Guatemala Norte respecto a cómo estarían solventando esta situación. Por el momento lo que se conoce es que ya desde este lugar se hacen las gestiones para poder contratar a quienes fungirán como guardianes en este establecimiento educativo. Con esta información en imágenes de Héctor García, retorno a los estudios.